Mi querida mamá Por mi ya no debes llorar Mi querida mamá Cerca de ti yo voy a estar Ya no me voy no sufras más Ya no lo veré jamás Ahora estoy muy cerca de ti Por fin ya te puedo besar Aquí ya me tienes Sabiendo que te quiero más Y tú te mereces Todo mi amor y libertad Ahora no No llores por mi Ya no Tu cariño es mi ley En todo Es mi ley Ya me tienes aquí Sin mamá 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 Gracias por ver el video.